Hey, hola. Este fandom está hecho por esta genial artista. Por favor, apóyala. Link está en la descripción. Además, suscríbete, así tendrás más videos. Sí, videos, dije. Bueno, bye bye. Yene, Yene, Yene. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? ¿Estás bien? Me duele la cabeza. ¿Qué pasó? No recuerdo nada. Oh, solo tuviste un pequeño accidente.